Chavaleicas, ¿cómo estáis chavaleicos? ¿Todo genial? Pues será genial, Isisio. Hoy otro directo es el 14 directo de Ring Fit Adventure y será genial. Voy a poner por aquí, ahí está, mira, ahí está, veis el juego, todas las pesquisimas. Voy a lanzar unos cuantos enlaces para que sea todo genial, pues que de momento no hay mucha gente, por lo menos que me vean los conocidos. Solo los colegas más allá. Ahí está. Se ponía oscuro y todo. Claro, la leche, no tocando, claro. Bueno, vamos a... La leche, no tocando. A ver, vamos a poner directo de TikTok también. Para que los que me sigáis en la línea. Yo creo que sí, ¿qué? Pero esto que es, está con la leche. No, ahí está. Aquí está Ring Fit y todo genial. Vamos a ver. Vamos a ponerlo así. Vamos a ver, yo creo que se ve bien. ¡Oh! Los chavales, chavalicos y chavaleicos también en TikTok. Bueno, chavaleicos. Voy a poner la pantalla del juego y vamos a ver qué se cuece hoy. Que va a ser genialisísimo. Ahí lo tenéis. Bueno, ahí está. Voy a apuntar un poco más. Así. Bueno, chavales, vamos a empezar ya. Ponemos la silla de Grimer ahí. Y vamos allá. Vamos a ver. Vamos a conmigrar esto bien. Este es un sitio. Ahí está. Yo creo que ya está. Bueno, chavalicos. Vamos a darle a esto. Vamos allá. Es un cercher. Ahí está. Ya nivel 68, ¿no? No, veas. Buenas tardes. Hoy se cumple la jornada. 14. Yaventuras. Yaventuras. Ay. Parece que Tick llega hoy un poco tarde. Sí, sí, llega tarde. No está ahí. Vaya, pues ahora nos toca el estiramiento. ¿Qué vamos a hacer? Me ha llegado tardico. Ay, ya ha llegado. Menos mal. Bien, pepate para el estiramiento. Vamos a ello. Bueno, muestra cómo se hace Tick y no llegues tarde, chavaleico. Mantén la postura e imita los movimientos. 3, 2, 1, ya. Sube cada rodilla de forma terna hasta tocar el rincón. Estira solo hasta donde te resulte cómodo. Una vez más. Bien hecho. Ahora pasaremos a levantar los talones. Alza el pie y toca el interior del talón con el rincón. Este estiramiento se centra en las caderas. Una vez más. Justo así. A continuación vamos a estirar la espalda. Da una zancada y flexiona las rodillas. Procura no cargar el peso en el pie adelantado. Mantén la zona lumbar recta. Una ronda más. Una ronda más. Bien hecho. Separa las piernas. Levanta el rincón e incline el cuerpo hacia un lado. Concéntrate en inclinarte lateralmente, no hacia adelante. Así estirarás los músculos de los lados del tronco y los brazos. Una ronda más. Muy bien. Siempre le damos más aquí. Aquí siempre más y mejor. Pero así se estira. Bien. ¿Quieres ajustar la intensidad del ejercicio? Quiero mantenerla como siempre porque ya hemos llegado al máximo. Bien. Mantenemos el ritmo al máximo. Una cosa. ¿Te molesta que te preguntemos siempre lo mismo? Un poco, la verdad. Estamos al máximo ya. Le damos todo y mal. ¿De acuerdo? No volveré a preguntar durante un tiempo. Bueno, y ahora darle todo. ¡Tú puedes, chavaleico! Capítulo 9. Territorio de cachas. Ahí está. Este elemento dinámico. Yo creo que ahora va a tocar, hoy va a tocar el de los bíceps. Ahí está el resumen. En el capítulo anterior resulta que la satelotiza es la madre de Adonis. Sorpresa. Aparte de la diosa Pluvia, se quejaba de que Draco le había robado una esfera de luz. Recúperala. O sea, recuperala. Y la vamos a recuperar. ¡Mira quién está aquí! Supongo que habrás oído hablar de esta esfera luminosa de Pluvia. Sí, que lo he oído, chavaleito. ¡Ese es mi poder! ¡A ti no te va a servir de nada! ¡Devuélvemelo ahora mismo! Ahí te doy la razón. Esa esfera no me hace ninguna falta. Por eso se la he confiscado al... Al cumplir... Al cumplidor de brazos... De brazales. ¡Oh! ¿Cómo has dicho? Aquí es donde él se entrena. Te está esperando en el pueblo, pero dudo que esté dispuesto a colaborar contigo. Ahí está, parece que me está esperando. En brazales. El que tenía así los brazos así, en tope de gordos. Como melores. O como sandías. Pero no tenía esta buena pierna que tengo yo. Y por eso se desequilibró. ¿Qué vamos a ver? Ahí está, brazales. Brazales, a ver qué me dice, chavaleito. ¡Mmm! Te doy la bienvenida al territorio de los cachas. Mi oasis de entrenamiento. Aquí se rinde culto al cuerpo y al ejercicio. ¡Ah! ¡Trapecio discordante! ¡Mmm! Brazales, supongo que me alegra ver que no has cambiado tanto. ¡Mmm! ¿Vienes a buscar en busca de esta esfera luminosa? ¿Verdad, chavaleico? ¡Mmm! Pues vais listos. No sé para qué sirve, pero tampoco pienso permitir que hagáis trampas. ¡Mmm! ¡Rombo, yo de ser encantado! ¡Oh! ¿Cómo puedes pensar eso? ¡La esfera es uno de mis poderes! ¡Braco me lo robó! ¡Oye! ¡A mí no me engañas! Solo es un enclenque... Solo un enclenque de corazón Si inventaría semejante excusa Con un fin tan siniestro Si quieres la pelotita De los tramposos Tendrás que quitarmela, chavaleico ¡Uuuh! Por desgracia, para nosotros estamos en mi territorio Y mis discípulos os harán morder el polvo ¡SOMA! ¡Vices indignados! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, vea! Hay que ponerle ganas Ese hombre es un ídolo ¡Mira qué boba! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto te dice en estas cosas ¡Vamos a darle duro contra el muro! Por un lado, no quiero entretenerme A inventarme a abrazar Pero también recuperaremos mi poder Si no lo derrotamos Si crees que puedes vencer al maestro Lo llevas claro Y me lo dice un chaval Para que te enteres No le asusta a esas ridículos Bogata que llevas en la cabeza ¡Ja, ja, 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 ja! Se refiere al pelo ¡Oh! ¡Qué niño más maleducado! ¡Mete así con tu pelo! Más ridículo es el peinado de brazales Y yo no le digo nada ¡Oye! ¡Oye, atiende niño! ¡Atiende niño! Que no me atiendes nada Te presento el monte del trueno Se trata de un recorrido Creado por el maestro en persona Y si no eres capaz de superarlo No tienes nada que hacer contra nosotros Ni mucho menos contra él Le vamos a dar durísimo Y le vamos a cerrar la boca ¡Venga, vamos a darle! Haz una gotita para atrás ¿Así? Ahí está Vamos a darle No hay que dar así Con los desequilibrios Vamos a darle canelita Pues tienes que dar cuadradas ¡Hasta! ¡Me da, me da, me da, me da muy bien vamos a seguir es todo todo tirando de brazos a los músculos fuertes ya músculos, playa, playa a eso ha puesto este recorrido asesorando el músculo que al bíceps no 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 nada pegada No se ha cruzado ni un poco de enemigo Cosa rara Has de la instalación lateral Coronel de fondo Especialista en títulos ¿Pero qué? ¿Cómo has logrado superar este recorrido tan cabroso? Yo no sé si me la llevo la mitad En fin, aunque lleves un peinado de chiste Una exhibición así No se ve todos los días Con ese nivelazo Poco más puedo aprender Así que, adelante Vamos allá, vamos a darle duro ¡Eh, tu cabeza de fósforo! Este es como Ironplay Te busca botes así ¡Qué manía con cachondearse de tu peinado! ¿Tú eres quien le estás buscando las cosquillas al maestro brazales? ¿No? Pobre alma cándida Mira que sepas Y te haría pedazos Aquí mismo Sí, por mi fuera Pero te vas a liberar Porque nuestro código ético Nos prohíbe ponerle la mano encima A principiantes como tú Que si nooo Vamos a hacer una cosa Si conseguís completar la travesía de acelerado Te dejo pasar Está abierto El recorrido lo diseñó el maestro brazales en persona No sé, ya se ve Que le pega mucho brazo Vamos a darle duro No sé, ya se ve No sé si lo deseñaba Porque me va a meter un poquito Y nos preocupamos con la travesía ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Agáchate! ¡Y espérate! ¡Y llegas a León! ¡Y llegas a León! ¡Gracias! Tampoco ha sido durillo, ¿eh? Ha sido bastante sencillo. ¡Es un solo enemigo! Ahí está, ejercicio moderado. La expansión tenía más intenso. 2 minutos, 5 segundos, 26.55 galerías, 600 metros. Ahí está. Esa forma de superar los recorridos como filadas me ha dejado anodalado. Ya había dicho que perseguía al maestro esta turumba. Pero nada más lejos de la realidad. Lo tuyo es impresionante. El que entrena tan duro tiene que ser buena persona, sí o sí. ¡Pasa! Ahí está. ¿A qué sirve lo de esto? Vamos a darle canela a esto. A ver, directamente al brazales. Está observando tus movimientos, pero hasta aquí hemos llegado. ¡Destoy de sí! ¡Iras mundos! Cuando me veas sacar bola, entenderás que no tienes nada que hacer contra mí. Mis bices son mayores que tu cabeza. La verdad es que tiene razón. Sus bices son mayores que mi cabeza. Pero... ¡Falta pata! Mis patas sí que son mayores que tu cabeza. Dos veces salidas. Y tengo dos. Además de esa esfera, me la cogió el amo Draco. Por lo tanto, vete olvidando de ella. Porque no lo decepcionaré. ¡Trices traicioneros! Vamos a ver. Este va a ser un combate larguillo y le vamos a dar caradísima. Espérate que la vamos a hacer. Pues que claro. Vamos a hacer... De paso, vamos a hacer mejoras. Vamos a ver. Vamos a mejorar. Pues vive la fuerza aquí. Rafa de brazos. No lo mejor. Ahí está. Ahora vamos a dar también... Un corazón extra. Y le podemos dar más fuerza de brazo. Más ráfaga de brazo. Ahí está. Es que hemos acumulado mucha fuerza. Y vamos a ver qué le vamos a dar más. Eso tiene que picar. Eso. El aro por detrás a espalda, eh. Vamos a ver. Esto. ¿Qué es? Abdomen afortunado. Más probable. Vamos a darle. Uy. Nos quedamos solo con una. Vale. Vale. Oye. Vamos. Oportunada de... de turno Extra. Vamos a darle. Que nos quedamos sin un... Durísimo. Lo peor de todo es que no tengo... Un espacio policies. Pero ya veo. Viensito. Vamos a hacer los batidos antes ¡Ya estoy listo! A exprimir ¡Exprime! Ya tenemos 3 batidos de berro ¡Exprime! Ah no, este era de... Super batido de berro ¿No? Vamos a darle a batido normal de berro Solo vamos a hacer uno ¡Orde listo! ¡Exprime! A exprimir Ahí está ¡Qué bien exprimes! ¡Qué bien exprimos! Y batido de papaya Este nos da... Este nos da... Ráfagas No puedo darle más, solo puedo hacer un batido de papaya ¡Venga! ¡A exprimir! Un batido de papaya ¡Exprime! Ahí está Ahí está ¡Batidísimo de papaya! ¡Será genial! ¡Batido! 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 ¡Batido de papaya ¡Estoy listo! ¡Batido de papaya con cebolla siempre! ¡Exprime! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Batido de papaya! ¡Batido de papaya! ¡Batido de papaya! ¡Batido de este! Este, este es el guión de que más cosas tienes ¡Venga! ¡A exprimir! Ahí está todo limón y todo plátano ¡Ah, no! ¡Batido de papaya! 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 ¡Ya está! Queda uno de agua y albaringoque Queda recuperación y combina pechitos y abuís ¡Ahora te listo! ¡Batido de papaya! ¡Aroba y aroba! ¡Fuera! ¡Y albaringoque y agua! ¡Esto es! Venga, a exprimir Venga, a exprimir Manzana y vinagre Sabe calandre Vamos a hacer 5 Subísimo 5, subí, subí Tú bien exprimes Qué bien exprimo Soy el buen exprimidor Vamos a ver, este Fuerza y pata Amiga, este me da hasta vida Ya estoy listo Parece que son tartamoras y agua Exprime Vamos a subir A escribir Y será genial Qué pinta Qué pinta Y más Batido de panzana y vinagre Todo listo Ahí está, todo listo Ahí está, se ha formado la bolita Exprime Lo exprimimos Ya está Ya está No hay más por escribir Y no tenemos pasta Para hacer más Claro, esto ¿Veis? Como os digo Tengo El sweep completo Catálogo Ya está Los ingredientes Las papallas Ya está Vamos a darle canela Después de las mejoras Y de los vacíos Nos lo cargamos así Uy, es verdad Que no he puesto las habilidades Las habilidades Hay que mejor Vamos a ver Las habilidades Las de brazo Van a ser esenciales A ver Presión Presión arriba Presión abajo Este lo vamos a pillar El arco Y lo vamos a cambiar Voy a pillar el arco Por Por este Por el árbol Uy, no tengo Lo del Lo del Guizzer Bueno, es mejor Esa Y estás Presión abajo Presión arriba Presión abajo Mejor presión abajo Me falta Esta presión arriba Creo que no Va a ser que no Así es también Las habilidades Vamos a correr Para acá Ahí está Esa es mi esfera Ahí está Mi poder No sé Para qué sirve Ese poder Pero le vamos a dar duro Vamos a ver Qué pasa En TikTok Primero Vamos a ver Yo creo que el Tony Ya ha ido Ha dado las donaciones A ver Se me ve un poco La cara Estoy Desaparecido En Twitch Pero aquí Ha aparecido Mi geto Muy buenos Los berros Ahí está Es genial Estos son tus berros Sí Bueno Creo que se ha ido ya Pero a acostarse Porque tenía sueño Es normal Cosas que pasan Vamos a continuar El directo Y A ver lo que pasa Ahí, ahí está Mi poder Si quieres recuperar esto Pues tendrás que Arrebatármelo Ahí está Te he enseñado los bíceps Yo también sé hacerlo ¿Eh? Se le lleva una Dicarece Vamos a empezar Vamos a empezar Por este Su aviso Toma, toma Mira Chaque Toma Toma Me encanta Toma 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 él está tan congestionado que yo tiro dos turnos y yo solo uno vamos a enseñar lo que son los buenos tríceps ¡Tryceps! ¡Allá vamos! ¡Vamos a trabajar esos brazos! ¡A tope! ¡Sigue así! ¡Qué maravilla! ¡Muy bien! ¡Personalmente! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! ¡Mírame esos tríceps! ¡Fantástico! ¡Tengo ya también los buenos tríceps! ¡Bien hecho! ¡Así me gusta! ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Bien! ¡Eso! ¡Genial! ¡Así se hace! ¡Destruyendo! ¡Bravo! ¡Perfecto! ¡Fantástico! ¡Muy bien! ¡Fantástico! ¡Buen trabajo! ¡Maravilloso! Que bien, sube el ritmo Hay que darle rápido Vamos a bajar, vamos a gestionar un poco Y arriba Fantástico Vamos a por todas Fantástico, quedan cinco Maravilla A tope, quedan tres Genial, queda la última Cambia de lado Vamos a cambiar de lado y a descongestionar Este lado que lo hemos hecho putísimo Allá vamos Vamos a bajarlo aquí A llevar bien cada tríceps Uy, que le fue Por acá se lo he pegado Vamos a ponerlo hasta aquí Con la mano libre En la rodilla ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Fantástico! ¡Qué maravilla! ¡Sigue así! ¡Así se hace! ¡Increíble! ¡A tope! ¡Predioran! ¡Qué bien! ¡Magnífico! ¡Eso es! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Oh no! ¡Estupendo! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Qué dominio! ¡Impresionante! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Sigue así! ¡Qué bien! ¡Ya casi está! ¡Sigue así! ¡Quedan cinco! ¡A izquierda parece que no me aguanta más! ¡Eso es! ¡A ver! ¡Eso es! ¡Buen trabajo! ¡Así se hace! ¡Venga la última! ¡Así se hace! ¡A defensa! ¡Así se hace! ¡A defensa! ¡Siente la tensión del abdomen al espiral! ¡Aquita! ¡A de golpe! ¡Sigue así! ¡Elige una habilidad! ¡Así se hace durita! ¡De pincel! ¡Como he puesto una postura rara! ¡Le damos a la cadera! ¡Para lo que es para descensar un poquillo el abdomen! ¡Caderas ligeras! ¡Sacude en la cadera! ¡Oh! ¡Qué cadera! ¡Por la cabeza! ¡Es lo que está! ¡Quan! ¡Está! ¡Lo hemos mareado y todo! ¡Movimiento rápido de caderas! ¡Hemos hecho el mareo! ¡A trabajar la cintura! ¡Opa! ¡Costó mi cadera! ¡Ahí está! ¡Un caderazo en toda la cabeza! ¡Deberías recargarlo en el abdomen! ¡No en los brazos! ¡Me noto los brazos! ¡Cuidado! ¡Se te está agotando la energía! ¡Ya me ha quitado dos! ¡Tres! 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 ¡De berros! ¡Ahí está! ¡Me ha recargado! ¡Cuatro! ¡Cuatro de golpe! ¡Ahí hemos echado zumitos de estos! ¡Vamos a darle a estos! ¡Así tenemos más fuerza! ¡En los brazos! ¡Rotación de muñecas! ¡Rotación de muñecas! ¡America! ¡Rotación de muñecas! ¡Gira los brazos! ¡ Halo! ¡Rotación de muñecas! ¡Hísimos más! ¡Es milas genока! ¡Se detenganos ambulantes! ¡An proudo! ¡Suscolored a la final! ¡Lんなaguina! ¡No! ¡Uno! ¡Giro! ¡Blox! ¡Uno! ¡Porratos le esperamos! ¡Uno, bien! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno! ¡Quedan bien! ¡Uno, dos! ¡Quedan cinco! ¡Uno! ¡Así se hace! ¡Excelente! Y ahora a selectivar una habilidad. Pero yo no estoy así todo día. Yo me relajo. Tiene patrullos atrás, pero vamos a variar un poquito. Esto siempre es lo mismo. Vamos a hacer presión abajo. ¡Presión abajo! ¡Allá vamos! Voy a bajar un poquito para que se vea la presión. Imagínate que llevar a salto bajo el brazo. ¡Muy bien! ¡Magnífico! ¡Muchas gracias! ¡Magnífico! ¡Mantástico! ¡Fantástico! ¡Increíble! ¡Magnífico! ¡Atape! ¡Luego vicio! ¡Qué rico esto, eh! ¡Así me gusta! ¡Sigue así! ¡Así hace! ¡Estupendo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Qué rico! ¡Marquilla! ¡Perfecto! ¡Bravo! ¡Buen trabajo! ¡Maravilloso! ¡Genial! ¡Genial! ¡Eso es! ¡Qué bonito! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver cómo jugó la gota gorda! ¡Genial! ¡Estupendo! ¡Fantástico! ¡Perfecto! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Así te gusta! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Qué bien! ¡Genial! ¡Fantástico! 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 ¡Aumenta de ritmo! ¡Fantástico! 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 ¿Qué más, eh? ¿Los suyos? ¡Uh! ¡Cómo pistas! ¡Oh, vamos a ver con la botita! ¡Qué bico, eh! Encima ahora esto... ¡Vas a apagar mis... tus puños! ¡Presión abajo! ¡Presión abajo! ¡Aprieta el rincón con fuerza! ¡Ahí está! ¡Sigue apretando el rincón! ¡Ahí está! ¡Presión abajo! ¡Ahí está! ¡Más presión abajo! ¡Que antes! ¡Van a reventar los bíceps! ¡Toma, Manuel! ¡Toma! ¡Meguro! ¡La voy a ganar! ¿Qué ha hecho? ¡A punto de reventar mis brazos! ¡Muy bien! ¡No pica la leche! ¡Toma, te ha ganado! ¡Oh, rayos! ¡Eres el mejor de los que pesabas! ¡Buah! ¡Se ha reventado un poquillo los brazos, eh! ¡Uf! 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 ¡Cómo pica esto, cago la leche! ¡Uf! ¡Uf! ¡No sé si darle más! ¡Uf! ¡Uf! ¡No sé si darle más! ¡Uf! ¡Es que le estamos dando los brazos que te cagas, eh! ¡Le estamos dando durico, eh! ¡Pum! 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 ¡Alcorrincón! 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 ¡Es de tríceps! ¡Alcorrincón! ¡Venga! ¡Procura rebajar los codos! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Corrincón por lo menos ayudas un poquillo con la espalda y aparte que es de tríceps, que los tríceps aguantan más que tríceps los tríceps de cada piruas ¡Qué maravilla! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Magnífico! ¡Faltate! Tríceps y los almayores ¡Buen trabajo! ¡No! ¡La maravilla! ¡Maravilloso! ¡Otra! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Bien hecho! ¡Atape! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Buen trabajo! ¡Sabes! ¡Toma! ¡La pasación junglita eh! ¡Eso es! ¡Cerencio! ¡Que! ¡Que dominio! ¡Bien, bien reventado! ¡Muy bien! ¡Pantástico! ¡Apunte! ¡Perfecto! ¡Bravo! Como se nota que él no me está bien, ¿verdad? ¡Acelerí! ¡Ponte a prueba! ¡Bien reventado! ¡Bien hecho! ¡Acelerí! ¡Muy bien! ¡Bien antico! ¡Buen trabajo! ¡Ahí está! ¡Helan tres! ¡Oh no! ¡Bien hace! ¡Cantará un mal! ¡Cambia de lado! ¡Bando de brazo! ¡Uf! ¡Allá vamos! ¡Qué cacicota! ¡Como si estuvieras tensando un largo! ¡Genial! ¡Estupendo! ¡Bien! ¡Así hace! ¡Más lo malo! ¡Bien! 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 ¡F howpe! ¡Diezers! 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 ¡Va, hazlo... ¡Hazlo malco! ¡Bien hecho! ¡Así te gusta! ¡Increíble! ¡Fantástico! ¡Sigue así! ¡Qué hace como tiene el Diezers! Esto... poca broma, ¿eh? ¡Atrade! ¡Estupendo! ¡Eso es! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Aumentar el ritmo! ¡Aumentar el ritmo, pero fina, ¿eh? Poca broma, ¿eh? ¡Atrade! ¡Muy bien! ¡Quedan cinco! ¡Vamos a cortar! ¡Fantástico! ¡Sigue así! ¡Maravilla! ¡En el carajo! ¡Qué precisión! ¡Esto tenemos adubico! ¡Atrade! 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 ¡Maravilla roja... ¡Vuelve a la normalidad! ¡No te sobres fuertes! ¡Descansa si lo necesitas! Vamos a tomar un sumico de estos Este era tres El de tomate Tortilla Y vamos a darle a este Rotación de muñecas Rotación de muñecas Rotación de muñecas Retorno glúteo Retorno glúteo ¡Bien! 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 ¡Perfecto! ¡Defensa! Como el de Jao, a un pico de palmar, ¿eh? ¡Bien! ¡No se cae con el otro! ¡Es difícil! ¡Pero tú puedes! ¡Pero yo puedo, claro! ¡Sostriga! ¡Susía! ¡A los poquillo de cadroso! ¡Caderas ligeras! ¡Caderas ligeras! ¡Sacrido con las cadenas! ¡Sacrido con las cadenas! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, diez! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, diez! ¡No te olvides de las claras para levantar los brazos! ¡Uno, dos, se va a hacer de la mitad! ¡Uno, dos, uno, diez! ¡Uno, dos, uno, dos, se queda en la noche! ¡Bien! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, se queda en la noche! ¡Uno, dos, uno, tres, se queda en la noche! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Ap defensa! ¡Siente la tensión de la pluma de espirar! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡No te sobres fuertes! ¡Descansa si lo necesitas! ¡Sofía! ¡Hale también un poquillo de rodilleta, ¿no? ¡Rodilla arriba! ¡Sofías arriba! ¡Por estas patas de sol! ¡Se te viene rodillas! lo voy a poner con estas patas ahí está, lo venció con las patas porque él tiene patas de figuero mira mis patas duras y gruesas de una pata lo destrozaba ahí está, nivel 70 el 69 estaba bien pero el 70 es más alto mis formidables músculos no puede ser no se ha dejado leer y estírate hemos dado buenísimo ahora ha sido con mucho ejercicio ligero así moderado ejercicio ligero así se entrega ahí está nos ha costado vencerlo 13 minutos 27 segundos hemos quemado para vencerlo 56 con 33 y hemos recorrido 40 kilómetros para llegar hasta ahí ¿qué más han dado? poder de salto hostia hemos conseguido el poder de saltísimo del saltisísimo para eso era enorme oh, que se mueve que lo flipas y gira y se va a fallar no te acabo de recuperar mi poder no te acabo de recuperar tu poder es genial poder de salto que lo flipas aprieta el rincón tras saltar por ejecutar un salto doble evita enemigos y llegas y llega a zonas elevadas evitar enemigos no me gusta porque es ejercicio que evitas y mejor no evitas mucho ejercicio no sé cómo voy a volver a mirar al amo draco a la cara pero por lo menos me enfrenté a vosotros sin trampa así que no me arrepiento de nada super espiroso honrado al gen amo draco acaso no sabes que estás rosquillas con ojos no para dejo probarme el entrenamiento y vas tú y lo devuelves su poder lo lamento modraco de todas formas ningún poder es comparable al tuyo cállate no tienes ni idea de los disgustos que me has causado por cierto bonita zona de entrenamiento sería una pena que llegara alguien y la arrasara como por ejemplo una horda de monstruos he cometido un error y debido y debo asumir responsabilidades en fin un ser que ya sabes que significa eso un combate sin piedad trapecio injusto vaya que pronto ha olvidado los buenos ratos que pasamos juntos pobre brazales en fin gracias a poder poder salt poder salt de salto alcanzamos cotas más elevadas y somos unos fenómenos vale y ahora sin más dilación a por draco se ha dicho ahí está cuánto llevamos ya ahí nos llegamos a la hora vamos a continuar sí, sí eso es lo que iba a hacer dice disfruta la partida pero no fuerces y recuerda hidratarte vamos a hidratar uy casi me pincho esto es famoso residuo nada que he hecho no ok nada no estamos para Hay que hidratarse porque si no uno lo aguanta y se le pueden encasquillar los músculos y te hace daño. ¡Fresquísimo! Hoy sí que está fresquísimo, porque ayer estaba medio medio frío. Ahí está, vamos a subir para arriba y le vamos a dar duro contra el muro. Vamos a ver, torre de arreón. Experiencia con... que obtendrás... Espérate, que no he elegido habilidades. Vamos a ver, chonto habilidades de brazo. No, a ver que... Vamos a... Vamos a ver, no sé si pillar... Es que ahí, ahí... Hay habilidades de pipierna muy fungas. Vamos a empezar con estas. Vamos a ver, ¿cuáles le damos? ¡El árbol! ¿Por qué cambiamos el árbol? Vamos a ver, rotación. ¡Llegamos una más alto de nariz o de piernas! ¡La tijereta mola! La vamos a cambiar por presión abajo. Y una de piernas, ¿no? Que caiga un poquito de todo. La cuestión es con qué cambiarla. Con arco rincón la vamos a cambiarla. Y ya tendríamos todas las habilidades. Y ya tendríamos que hacer una de piernas. La vamos a correr. Bien, adelante. Voy apuntando al suelo y aclítame dos veces seguidas. ¡Vale! 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 Es un salto doble. ¡Vale! 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 Selecciona la habilidad adecuada para tu enemigo. Ahí está, le vamos a dar tristes potentes. Allá vamos. Vamos a trabajar de estos brazos. Vamos a trabajar de estos brazos. ¡Genial! ¡Fuera, mi choso! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Fuera, mi chico! ¡Así se ha ido! ¡Qué novinio! ¡Qué novinio! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sigue así! ¡Sigue así, chavaleito! ¡Perfecto! ¡Abo darle, va! ¡Qué impresionante! ¡Qué increíble! ¡Así venida! ¡Magnífico! ¡Qué maravilla! ¡Fantástico! ¡Magnífico! 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 ¡ meer maravilla! ¡Fantástico! ¡Magnífico! ¡Bravo! ¡Señgen! ¡A tope! ¡A tope! ¡Huelta aps! Uh, vamos a darle Cambia de lado, cambio de lado Cambia de lado, cambio de lado ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡A doble! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Qué bien! ¡Sigue así! ¡Así se hace! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Sigue así! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Enfía a un chino! ¡Bastante! ¡A doble! ¡Estupendo! ¡Hola! ¡Ponte a prueba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Franco! ¡Vamos! 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 ¡Así se hace! ¡La defensa! ¡Sigue arrollando! ¡Venga! ¿Se le queda maravillad? ¡El árbol! ¡Vamos a tomar el árbol! ¡Pues tía! Que hay que moverse a la vez ¡El árbol! ¡Uff! ¡Va a ser picatoste, eh! ¡Vamos allá! ¡He puesto el pie! ¡Vamos! 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 ¡Inclínate a la izquierda lentamente! ¡Uff! ¡Esto es difícil, eh! ¡Múvete más despacio! ¡No aguantes la respiración! ¡Un pica ello, eh! ¡Pues tía arriba! ¡Es que no hagáis! ¡Qué tal y supe! ¡Pues tío arriba, que no hagáis! ¡Bajar un poco! ¡Para que veáis lo que está pasando abajo! Inclínate a la izquierda lentamente. Inclínate a la izquierda lentamente. Te mueves demasiado rápido. Ahí está. ¡Buen trabajo! Solo le hemos dado un lateral. Vamos a ir corriendo. ¡Está bien! ¡Escreta que la! ¡Escreta que la derecha! ¡Siga! ¡Escreta! ¡Suscríbete! ¡Así, estupendo! ¡Es bien que buena habilidad! Vamos a darle con esta Vamos a tomarle el sumico Sumico de tomate Rotación de muñecas Hacemos rotación de muñecas Vamos a hacer esto Cadenas ligeras Que le pula más... Saca las cadenas Uno, dos, uno, dos, uno Bien, uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Bien, uno, dos, uno Vamos a levantar los brazos Dos, uno Se nos queda la mitad Dos, uno, dos, uno Dos, uno, tres Quedan liger Dos, uno, dos, uno Bien, uno Quedan diez Uno, dos Quedan cinco Uno, uno ¡Que precisión! Aprovecha que está Drogi Aprovecha que está Drogi Aprovecha que está Drogi Abominiente Vamos a romper los primarios ¡Gracias! ¡Está! ¡A tu casa! ¡A tu casa! Siente la tensión del abdomen Siente la presión Contra tu cuerpo Siente la presión Contra tu cuerpo Suicidas que vuelves a hacer Selecciona una habilidad para atacar Selecciona una habilidad para atacar A ver, vamos a cargar primero a este No sé si lo agarramos Rotación de muñecas Rotación de muñecas erer risa sed god Vamos a hacerle rodillas al viento 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 Vamos a ver dónde se puede dejar. Date aplausos para hacer ejercicio. Aplaudo ya mismo. Entregamento, al fin. Estos son los tiempos. Está bien, siempre hago ciento y pico. Martes 28. Casi siempre en medio, ahora lo que hago. De rendimiento total. Ajuste, resistencia de ring, cien por cien. Libra, lo acirco. Pinta de la pierna. Bote de ring masculina. Deportista motivado. Soy deportista motivado. Especialista en fitness. Apineo el fio de la 11. Vale, poco a poco. Intensidad anterior 28. Ahora está en 30, que es el máximo. No, ¿qué he hecho? Ah, vale. Lo he finalizado. Vale, perfecto. Sin darme cuenta, has hecho lo que quería. ¿Qué te ha parecido la aventura? Espero que hoy hayas disfrutado del entrenamiento. La verdad es que sí. Vamos a ver qué has hecho hoy. 26 minutos con 26 minutos con 28 segundos. 160 calorías quemadas y un kilómetro 36, 360 metros. Bravo, sí, casi. Pero que ven mis ojos. 3.000 rotaciones, repeticiones, rotaciones, muñecas. Es una asfixia de la carne de albuño de hacerse. No todo el mundo es capaz de hacer algo así. Por eso no es todo. Eso no es todo. He hecho más de 300 tríceps. Tiene mucho mérito. Se nota que rendirse no es lo tuyo. Y además, has usado más de 100 veces la técnica de inclinación lateral. Bueno, ha sido solo una vez, pero claro. Ah, vale, vale. Los laterales estos. Ya está. Es acondicionado a recibir el título hasta la inclinación lateral. Tenemos que hacer los estiramientos antes de que se te empiece a enfríe en el cuerpo. Vamos a friar. Ves, ejercita los brazos. Un poco más que el resto del cuerpo, sí. Porque ha sido el enfrentamiento contra las alzares y todos sus retos y pruebas. Por tanto, vamos a conectar los estiramientos en el training superior. Hagamos unos estiramientos estáticos. No usaremos el rincón. ¿No usaremos el rincón? Estira solamente hasta donde te resulte cómodo. Venga, vamos allá. Levanta ambos brazos y tira del codo izquierdo. Ahí está. Estira los brazos mientras tiras del codo hacia abajo. Ahí está, coge bien. Lo hace genial. Repite el estiramiento en el otro lado. No inclines la cabeza hacia delante. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Estira el brazo izquierdo a la derecha y sujétalo con el otro. Tira del brazo y estira los músculos del hombro izquierdo. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Levanta la mano izquierda y tira hacia abajo de los dedos. Tira también hacia abajo con la muñeca izquierda mientras estiras ese brazo. Repite el estiramiento en el otro lado. Puedes estirar más si acercas el brazo hacia ti. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Entrelaza los dedos a la altura del pecho. Colócate como si fueses a sentarte y estira los brazos hacia delante. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Dobla la rodilla izquierda y lleva el tobillo hacia atrás. Tira de la rodilla hacia atrás y estira la parte delantera del muslo. Repite el estiramiento en el otro lado. Si agarras el empeine del pie, estirarás también la espinilla. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Y aquí terminan los estiramientos. Buen trabajo. ¡Bien hecho chavaleico! Bien, pasamos a los datos del día. ¿Para qué sirve el sodio? Para que el organismo funcione correctamente. Esa es la respuesta rápida. El sodio contribuye a la regulación, el volumen y la presión sanguínea. Ya que los músculos y el sistema nervioso funcionan de manera correcta. Existen numerosas fuentes naturales de sodio. El sodio es la sal. La sal, bueno, la sal es una fuente natural del sodio. Pero hay unas cuantas. Aunque también se añade la mayoría de alimentos procesados. Se añade a la mayoría de alimentos procesados porque suelen tener sal. Pues con esto ya sabéis que el sodio, el sodio que no toma sal, como no tome otro producto que tenga sodio, no tiene mal. Así que no dudéis en tomar sodio, ya sea en la sal, un poquito, no hay que pasarse tampoco. Y darle canadísima. Pues con esto terminamos la sesión de hoy. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a coger la semillica buena. Y vamos allá, vamos. Vamos a acabar hasta despeinados hoy. Mucha canelita le hemos dado al brazo hoy. Nadie ha dicho nada de nada, de nadísima. Así que vamos a finalizar por hoy el directo. Vamos a darle a pegar grande. Bueno, chavales, chavaleicos y chavaleicas, ya sabéis que hoy le hemos dado duro al bíceps. Durísimo le hemos dado al bíceps y al tríceps también. A los dos. Porque hoy he tocado brazo en este juego. Pero en la realidad hoy le he dado pierna, menos mal. Porque si se me junta brazo y brazo, la liamos. Pero bueno, el brazo tampoco es tan potente como la pierna. La pierna es más durilla. Bueno, dicho todo esto... Siempre más y mejor. Y será genial. Toma, 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 toma.